Que bonitos ojos tienes De color de capulé Que bonitos son los besos Que me regalaste a mí Yo no sé si eres del norte O tal vez eres del sol Solo sé que aquí en mi pecho Siempre vas a beber todo Música Si la vida me pidieras Con gusto te la evadar Quisiera mirar tus ojos Y poderte acariciar Quiero que después de muerto me Vayas a visitar Mirando mi alma a tus ojos Volveré a resucitar Música 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 Música